Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy bien contenta de estar aquí con ustedes en este video porque les voy a enseñar mi rutina de maquillaje diario. Ya tengo otros videos de maquillaje aquí en mi canal, pero esta es una actualización de lo que estoy haciendo hoy en día usando maquillaje natural, vegano, orgánico, bueno para la piel. Y sé que varios de ustedes me han pedido esto, así que aquí me tienen y yo feliz de compartirlo con ustedes. Vamos a comenzar. No uso maquillaje todos los días, pero esta es mi rutina de maquillaje diario que me gusta usar especialmente durante el día. Y como pueden ver, ahorita no traigo nada, nada de maquillaje. Y por cierto, ayer me estaba como medio picando aquí, así que tengo estas cosas rojas. Pero ni modo, así es la vida, ¿verdad? Primero que nada, bueno aquí tengo mi espejito porque no tengo espejo de esos grandes, así que voy a usar esto. Aquí está la base y yo no uso base todos los días. De hecho, siento que en el verano uso menos base que en el invierno. En el invierno mi piel se pone más blanca y se me ven más mis imperfecciones, pero en el verano mi piel se asolea, entonces no se ven tanto mis imperfecciones, así que no siento la necesidad de usarla. Y ahorita vengo llegando de un lugar muy caliente, entonces estoy media asoleada. Así que voy a usar la base solamente en lugares donde necesito tapar algo. Por ejemplo, aquí tengo como varios barritos que ayer me estuve picando, así que lo que hago es que nada más le pongo poquito. Y esta base es una de Ere Pérez, que le va muy bien a mi tono de piel. A veces lo hago con mis dedos o tengo esta esponjita que ayuda a aplicarlo mejor. Me lo pongo así en áreas problemas. Por ejemplo, cuando necesito que mi maquillaje dure más tiempo, así me pongo la base por toda la cara. Pero a veces no me gusta porque siento que se me ve como una máscara. Y uno de los beneficios de comer más frutas y verduras crudas es que mi piel se súper aclaró. Entonces ahora me siento segura de mí misma salir a la calle sin maquillaje o sin base. Aunque antes, o sea, jamás, jamás, jamás. Ya me lo estoy poniendo más o menos por toda la cara, ¿verdad? Pero me pongo así bien, bien poquito, amigos. O sea, casi nada. Tengo un grano que siempre me sale en el mismo lugar, ¿ok? Todo el tiempo. O sea, siempre estoy. Entonces ahí me lo voy a poner. Creo que ya está bien. Siento que tengo poquititas ojeritas, pero... Pero seguimos. Hubo un tiempo donde no quería usar yo nada de maquillaje, amigos. Era como nada más natural. Y nada, de hecho, nada más me ponía maquillaje cuando hacía videos. Pero ahora ya tengo como una relación diferente con el maquillaje. No siento que lo necesito. Simplemente lo veo como un accesorio y algo que me divierte. Ok, ahora tengo estos dos polvos que son de la marca Zuzu. Y uno es más oscuro que el otro. Así que le pongo un poquito de los dos a la brocha. Y ya me lo pongo casi por toda la cara, ¿ok? Un poquito de los dos y ya me lo pongo por toda la cara. Igual, o sea, muy poquito, la verdad, no mucho. Amigos, si ven algunas cosas como rojas en mi cara es porque son piquetes de moscos. Para los que me siguen en mi canal de vlogs, en Instagram, saben que estuve en la selva, en Perú hace poquito. Así que vengo toda picoteada, literal, por todas partes. Así que en mis ojos también estoy como media picoteada. Ya, listo. Ahora me pongo el bronzer. Y uso la misma brocha porque la verdad los dos son muy parecidos los colores. Y me gusta este que es de Mineral Fusion y tiene estos dos colorcitos. Este es como mi polvo favorito, favorito, favorito. Y todo el mundo que me lo ve es como que, ¿qué polvo me gusta? La verdad es buenísimo porque se ve súper natural. Es lo que más me gusta. Entonces ya nada más me pongo aquí, hago como un tres en mi cara. Y me lo pongo así. Un poquito en la frente, aquí abajo. Y acá. Y de hecho fui a Perú porque fui al Inca Fruit Fest, que fue el festival de frutas que les dije aquí en mi canal. Y muchos de ustedes fueron. Así que estuvo bien divertido. Y comimos mucha fruta. Ahora el rubor, este que también es de Mineral Fusion y se llama Harmony. Y uso esta brocha vegana de Ere Pérez que me gusta. Ok. Nomás aquí como al final y ya un poquito. Ok. Y ahora con esta misma brocha me voy a poner un poquito de este como iluminador. Ok. Me gusta que mi nariz se vea un poco como más, o sea, alargada. Entonces tengo este iluminador. Y nomás me hago como una línea aquí y otra acá. Y ya con mis dedos lo mezclo todo. Y siento que mi nariz se ve un poco más alargada. O tal vez es mi imaginación. O tal vez nada más yo lo noto. Pero me gusta de vez en cuando hacerlo. Ok. Ahora para mis ojos me gusta usar una base que este es de Urban Decay. Y este primer ayuda a que la sombra se quede más tiempo en tus ojos. No lo uso siempre, pero a veces sí. No lo uso todo el tiempo, pero a veces lo hago. Ok. Y ahora las sombras. Comienzo con este color doradito. Y me pongo una de estas. Tap it. Ya me lo pongo por todo, todo el párpado. Y ahora para un color más oscuro le pongo de este y de este a la brocha. Lo mezclo. Y a esto ya lo voy a poner en la cuenca de mis ojos. Estos colores me gustan muchísimo de diario. Aparte siento que este color un poquito más oscuro hace que mis ojos, el color de mis ojos resalte. Ahora agarro el otro pincel y lo voy a mezclar con otros dos colores. Que es este. Agarro de este y de este. Ok. De afuera hacia adentro. Ay, les quiero enseñar mi bolsita de maquillaje. Me encanta, es súper mexicana. Y para el delineador uso esta paleta que se llama Naked de Urban Decay. Y uso este color oscuro. ¿Puedes mantenerlo para mí? Sí. Así. ¿Pero bien? Sí, ahí está bien. Está perfecto. Solamente me lo pongo al final del ojo. Entonces lo hago de en medio hacia afuera. Y un poquitito abajo también. Listo. Gracias, Adán. Para la ceja uso una horita que se llama Anastasia. Y me gusta este porque tiene estos dos colores. Me gusta este que tiene estos dos colores. Entonces agarro un poquito los dos y ya me lo pongo. Primero me lo arreglo. Acá le agarro un poquito los dos. Y ya. No me gusta hacerlas súper, súper obscuras. Porque lo... No sé, siento que me veo rara. Así. Vengo por todas partes. Y ahora agarro un pincelito y le relleno en ciertas partes que no pude con el... Con el pincel. Ok. Y como para definir un poco más. Y ahora agarro este iluminador que usé hace rato y lo pongo abajo de mis cejas para que las defina un poco más. Lo pongo así. Listo. Ok. Tengo el mejor rimen del mundo. Lo amo. Me encanta. Este de Ere Pérez. Que está hecho a base de aceite de almendra. O sea, no me las en chino porque tengo las pestañas súper mega las 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 las. Y hago tres en chino. O sea, uno hasta abajo. Uno en medio. Y uno al final. No sé qué es, pero algo del rimen que cuando me lo pongo, o sea, automáticamente me siento como más despierta. No sé, ¿les paso a ustedes? Y lo que me gusta de este rimen es que no está nada pesado. Y como mis pestañas están súper láseas, si yo me pongo un rimen pesado, me las baja. Y este no. Y se queda también muchas horas. Y ahora mis labios. Uso para los labios primero este que es como un bálsamo así pegostioso. Que también funciona para los cachetes y es de Ere Pérez. Así que agarro con mi dedito Tengo labios súper súper delgaditos Y me gusta que este dura bastante Ahora sí ya terminó mi rutina diaria de maquillaje actualizada Y me sigo viendo en el espejo porque siento que no tengo un espejo grande Y que no me puedo ver bien Por favor díganme en los comentarios abajo si les gustó Si les gusta este tipo de videos Yo no soy una experta en maquillaje Yo nada más sé de lo que he aprendido de otros videos de YouTube Uso colores que a mí me gustan, productos que a mí me gustan Y me divierto con el maquillaje A veces me gusta ponerme más Pero la verdad es que siempre me gusta traer un look más natural Si tienen alguna sugerencia de algo que hice mal en mi maquillaje Por favor díganme Estoy súper abierta a sus sugerencias Los quiero muchísimo amigos De verdad estoy súper súper agradecida por todos ustedes Y por todos sus comentarios que siempre me están dejando aquí de apoyo Siento su amor todos los días Les mando un súper súper abrazo frutal Y muchos besitos frutales Me ayudan muchísimo con un like a mi video Si les gustó Like si quieren más videos como estos Suscríbanse aquí a mi canal Porque estoy subiendo de dos a tres videos a la semana Y tengo otro canal de vlogs Les dejo todas mis redes sociales Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter Son mis favoritos Me pueden encontrar en todos como Ravonna Los veo en el siguiente video Muevo muchísimo mis manos Ya sé Y los veo la próxima ¿Ok? Bye Bye